Bienvenidos a Comic Factor, viernes de nuevo y estamos súper contentos y como vieron estamos súper uniformados porque hoy tenemos un programa muy especial como siempre porque ustedes merecen lo mejor. Bueno, aquí con ustedes Malcom Arias y también Johatsu Montero y como dice Malcom, bienvenidos a un programa más de Comic Factor, programa de canal donde les hablamos de películas de cómics, cómics en el cine, series, temas de opinión personal ocasionalmente y también tocamos todo lo que tiene que ver con la cultura geek y demás. Y casualmente hoy tenemos un programa bastante especial porque se cumple un año de estrenada la película Joker con Joaquin Phoenix quien acompaña aquí atrás el papu de papus y decidimos empezar el mes de Halloween, sí exactamente, el mes de las brujas con la edición de, o sea, con el comentario hablando sobre esta película que ya en algún momento la comentamos el año pasado cuando salió, hicimos nuestro análisis, pero hoy decidimos retocar el tema porque como les digo se cumple un año y estamos muy felices de que nos acompañen hoy estrenando horario también en siete de la noche, horario prime time por Comic Factor como siempre y en Voces por Media Calle, entonces ya saben dónde nos pueden encontrar y pues bueno, vamos a esperar que después se vayan conectando más de los virnautas y seguidores de ambas páginas, ya tenemos a Lily Membreño que dice yes, por lo visto estaba esperando el programa para que escuche, para hablar de el Joker y pues bueno, yo la verdad me siento súper emocionado porque esta película me encantó y de hecho el año pasado, no sé si recuerdas mal que el año pasado fue toda una aventura porque había mucha expectativa alrededor de la película y vos tenías un viaje programado para Nueva York y casualmente casi volviendo vos de Nueva York iba yo para allá, entonces no me acuerdo cómo acomodamos el video de análisis y fue en el medio de que vos regresabas y yo me iba, eso sí no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que yo fui a ver la película, hice un videito express saliendo del cine y vos hiciste otro desde Nueva York saliendo del cine, que no es habitual en nosotros porque cuando hemos ido al cine normalmente lo vamos juntos y hacemos el video express saliendo y incluso algunas veces entrando al cine, entonces fue una experiencia bastante divertida porque estaba el viaje del medio, pero nos salió muy bien y salió muy bonito y de hecho le dimos mucho tiempo a todos los seguidores que nos, a los birnautas que nos acompañaban para que pudieran ver la película y no se llevaran spoilers y ya cuando vieran el video con nosotros pudiéramos desglosar todos los temas y hablarlo con tranquilidad, entonces este, bueno no sé si te recordabas de esa situación. No, no, sí, por supuesto, yo recuerdo, de hecho sí, sí, tuvimos que verlo por separado de viaje, de hecho yo salí a la sala de cine y yo tuve que sacar el celular ya rápido y hablar sobre la película porque, no sé, indiferentemente, o sea, la película es que fue demasiado buena, a mí me encantó realmente, pero sí, tuvimos que hacerlo por separado, la costumbre siempre ha sido que vamos a ver la película y salimos y hacemos el, esa reacción, verá esa primera reacción, esa primera reacción, como lo hicimos con Infinity War, con Endgame, bueno y con tantas otras películas que hemos, que hemos ido a ver juntos y nos dice Juan Eduardo Rojas que esa película fue una obra maestra y bueno, yo, yo la verdad, esa película a mí me encantó, pero bueno, vamos a ver, no sé cómo, cómo querés que abordemos el tema, cómo vamos entrando en materia, nosotros siempre hacemos un análisis, ¿no?, de la película, etcétera, en cuanto a ciertas cosas, pero no sé si, si, si gustas empezar a comentarla y cómo, cómo, cómo te gustaría que empecemos a abarcar el tema. No, yo creo, yo creo que es, bueno, es como siempre, ¿verdad?, los, cómo, qué nos pareció la película, todo, pero yo creo que en esta ocasión debemos también agregar de qué ha pasado desde hace un año a la fecha de hoy, porque la película sigue moviendo gente, sigue moviendo corazones, sigue moviendo el mundo, los cómics fueron increíblemente, todos los geeks siguen amando esta película y la película siempre deja algo que decir, porque eso, eso no hay duda, siempre hay algo que hablar de la película, sigue saliendo cosas nuevas de la película, hasta eso, porque siempre quedan muchas cosas en el misterio y ahí poco a poco va brotando, entonces yo creo que también, o sea, qué ha significado esta película y por lo tanto ocupamos escuchar de ustedes también, ustedes que nos están acompañando esta noche, cosas que les encantó de la película, que les gustó, sí, efectivamente es una obra maestra, oh, eso no hay duda, pero qué más hay, ¿verdad? Entonces, esta noche vamos a hablar de todo eso, ¿qué nos pareció un año después? La actuación de Joaquín Phoenix, ganador del Oscar, ¿verdad? Vale mencionar qué nos pareció, ¿verdad? Él como guasón, cómo fue el guasón este, cómo nos presentaron este guasón, yo creo que sí hay bastante que hablar, tal vez, primeramente, ¿qué nos pareció la película en términos generales? Yo creo que es ahí, porque ya hemos hablado, salimos de la sala de cine impactados, y obviamente hicimos nuestra reacción, pero ¿qué más? ¿verdad? Que vas a profundizar un poco más. Mayo, Hudson, contame, ¿qué te pareció la película cuando la viste por primera vez? ¿Y qué sensaciones tenés hoy por hoy cuando lo volvés a ver? Vamos a ver, cuando yo vi la película la primera vez, he de confesar que salí en estado de shock, yo salí anonadado, primeramente porque habíamos ido a ver películas del corte de, bueno, Infinity War, Endgame, habíamos ido a ver en su momento Liga a la Justicia, este, fuimos a ver Aquaman, entonces, eran películas, bueno, Shazam inclusive, creo que ya la habíamos visto para esa época, sí, Shazam ya la habíamos visto, y la, y era muy diferente, o sea, el, la expectativa que había alrededor de esta película era increíble por todo lo que, de lo que conllevaba, ¿no? O sea, el, el qué era la película, cómo se iba a desarrollar, ¿te acuerdas que yo te, incluso, te decía, en algún momento que yo tenía una teoría, pero era teoría, realmente, de que, pues, ¿por qué no? El, vamos a ver, para los que no saben, Joaquin Phoenix fue en vida el mejor amigo de Heath Ledger, y cuando a él lo escogieron para la película, Todd Phillips, en realidad ofreció el papel, porque sabían que eran mejores amigos, y él dijo que él sí lo quería hacer porque era una manera de rendirle honor a su amigo fallecido, a Heath Ledger, claro, el, el personaje que vemos acá es total y completamente diferente al de Heath Ledger, pero, por la apariencia física de que tenía el pelo un poco largo y demás, yo decía, ¿será que esta puede ser una película que nos muestre el origen de ese Joker de la trilogía de, de Christopher Nolan? Bueno, específicamente del Joker que sale en, en The Dark Knight. Claramente eso no fue, no fue el caso. Entonces, al yo saber la película, yo salí total y completamente sorprendido, porque no tenía, yo decía, Dios mío, ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo, cómo lo asimilo? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo, cómo lo analizo? Y recuerdo que incluso esa noche hasta me costó conciliar el sueño, por el hecho de que mi cabeza seguía pensando en todo lo que había pasado, y porque llegué a entrar en una ambivalencia moral en el que yo decía, es que el tipo no se merecía que le pegaran de esta forma, por ejemplo, en el metro. Pero yo decía, qué rico que se ha congelado, qué rico que mató a los tipos que lo estaban golpeando. Pero claramente eso no es correcto. Pero entonces, entrabas en esa parte en el que hasta uno mismo se sentía un poco psicópata. Entonces, fue una mezcla de sensaciones, de decías, es que esto está muy chiva, pero está mal, y esos son muchos antivalores, pero el tipo se lo merecía, y él tenía que defenderse. Entonces, toda esa sensación fue muy abrumadora en el primer día. Digamos, yo la primera noche, de hecho, me costó mucho dormir, y fue por eso, porque mi cabeza seguía como analizando todo lo que había pasado en la película, y muchas otras cosas. Y al día de hoy, bueno, y lo dije en su momento, me disculpan la palabra, pero yo en el momento, cuando vi la película, yo lo único que les pude decir, porque me acuerdo que uno de los primeros mensajes que entró en el video express fue, ¿qué tal la película? Y yo dije, y alguien puso, y la actuación de Phoenix, y yo dije, Phoenix es el puto amo. O sea, el chavalo se comió el papel de principio a fin, se jaló una interpretación espectacular, y ojo, no es un Joker, bueno, ahorita lo podemos comentar, pero no es exactamente un Joker como el de los cómics específicamente, pero fue un papel tan espectacular, que yo dije, o sea, valió el tiquete, valió la espera, y hoy día, pues, para mí no fue, vamos, yo esperaba que tal vez se ganara el Oscar. Yo no esperaba que se lo dieran, porque era una película de cómics, y a veces que en los premios de la academia, a veces las películas de cómics son un poco maltratadas por el hecho de ser un tema total y completamente de diversión pura, pero a pesar de todo, la película era una película bastante oscura, y yo creo que valió total y completamente la pena, y bueno, creo que no es sorpresa que Joaquín Phoenix se haya ganado el Oscar. Entonces, a la fecha, me parece que la película de verdad es una obra maestra, y me parece que va en camino de convertirse en una película de culto, de esas películas que todos tenemos que ver, aunque sea una vez en la vida. Sin duda, sin duda. Bueno, y también, bueno, ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les pareció la película la primera vez que la vieron? Y hoy por hoy, si la vuelven a ver, ¿cómo se siente cuando la ven? Nos dice Juan Eduardo Rojas, dice que en sí la película tiene tantas teorías alrededor de ella, que los detalles como el reloj con la misma hora, en todas las escenas, deja que uno como espectador tiende a formar teorías. Aquí, de hecho, él nos comenta de nuevo que dice que la belleza de la película es que este Joker tiene un origen totalmente posible, y lo coloca en la vida real de cosas que sí le pueden pasar a una persona. Eso es un buen punto, ya ahorita lo vamos a mencionar. Nos dice Lili Membreño, yo tenía tantas teorías que salí discutiendo con mi acompañante del cine. Sí, es que la película te deja, pienso yo que te deja para un montón de cosas. Es más, porque se supone que esta película es una isla en el universo de películas en DC. Se supone que es una película IX, que no necesariamente tiene continuidad con nada más, pero la película perfectamente deja para muchas cosas. Máxime, que sale un Bruce Wayne joven. Dice Juan Eduardo, para mí cumplido, me siento satisfecho que sea una película, pero si la película del Batman de Pattinson resulta ser un poco más realista como para colocar este Joker, pues bienvenido sea. Esa es una teoría, pero no sabemos si puede ser posible. Y nos dice Elke, yo terminé pensando que la sociedad es la culpable de lo que le pasó y en lo que se convirtió. De hecho, ahorita vamos a tocar ese punto. Me parece un comentario súper acertado de parte de Elke con respecto a eso. Bueno, vos, ¿qué opinas, Malcom? Porque yo hablé mucho sobre mi opinión, pero ¿cuál es la tuya? Bueno, yo, la verdad, súper impactada la película. O sea, yo salí, pero con la mente totalmente, ¡puff!, volado. Porque realmente la película fue mucho más de lo que yo esperé, realmente. Y yo creo que, bueno, entre los comentarios que ahora hicieron, es cierto. Tiene un aspecto tan real de la vida real que uno diría, es posible que pase. Yo, bueno, no sé, los quienes han venido siguiendo Comic Factor ya varios años, ya saben que en algún momento hablamos sobre la película y yo había dicho, a mí lo que no me gusta del hecho que saquen una película de El Cuasón que hable sobre su origen, es precisamente eso, hablar sobre el origen. Lo que siempre ha hecho El Cuasón, a mi opinión, muy interesante, es que el origen siempre ha quedado en duda, siempre ha habido duda. Correcto. Aún con el cómic, que yo creo que es como que el único origen que es más aceptable, que es el de The Killing Joke, que es escrito por Alan Moore, ¿verdad? Allá al final de los años 80, se sale el cómic, que demuestra ese origen que todo el mundo sabe, ¿verdad? El Guasón cae, o, bueno, el Guasón antes de ser el Guasón, porque de hecho el cómic no le da nombre al personaje, pero la persona cae en los químicos y se convierte en el Guasón, siempre ha sido como el origen, ¿verdad? Y lo hemos visto en la película de Tim Burton, lo vimos también en la película de Suicide Squad, que se ve un Guasón que parece ser que su origen tiene que ver porque cayó en químicos. Pero igual, como dice en el cómic, o como trata de hacer entender el cómic, no se sabe realmente su origen, porque el mismo Mike ni siquiera se lo sabe. Él dice, a veces me lo recuerdo de una manera, a veces de otra forma. De hecho, me parece que él incluso dice en una de las frases de ese cómic que si él va a tener un origen, él prefiere que sea de opción múltiple. Sí. Porque él dice, a veces lo recuerdo de una manera, a veces lo recuerdo de otra. Sí, y si va a tener un pasado, que mejor que sea de opción múltiple. Entonces, yo estaba medio quitadillo con la película, este el Guasón. Sin embargo, la vi y me encantó, realmente. O sea, me supieron vender todo. Y sí, definitivamente parece como una cuestión que casi puede pasar en la vida real. Es un poco extremo, de hecho, pero parece que algo que podría pasar. Y incluso a mí lo que más llamó la atención es que días después la gente pasaba hablando sobre lo malo que es el bullying y todo, que efectivamente es malo, fuera, no hay duda. Pero la gente le hizo mucha referencia de eso. Entonces, me pareció una película que más que ser película que entretiene, realmente lo dejó uno pensando y lo impactó a uno, como lo que normalmente el Guasón hace incluso desde los cómics. De hecho, ahora que decías eso, este, mira quién apareció. Ya hacía falta. Don Manuel Hernández. Hola, bebé. Dice Manuel que casi se me chispotea por estar viendo Doctor Sueño. ¿Aves? Qué chinguevil es este hombre. Ya se te iba a olvidar. Qué muchacho. Bueno, que he dicho que viniste, Manolito, bienvenido. Ah, bueno, que con el comentario que hacían, que creo que fue Juan Eduardo, que dijo que él consideraba que era una película. Ah, no, perdón, que fue él que. Que dijo que ella terminó pensando de que la sociedad es la culpable de lo que le pasó. Mira, yo soy del criterio, y lo he dicho muchas veces, y personas que ya me conocen de cierto tiempo, creo que incluso vos, yo te lo he dicho de que, por ejemplo, yo no soy partidario del creer que, por ejemplo, la televisión hace gente violenta. Yo siento que, una vez vi en una película una frase que me llamó muy importante, me llamó mucho la atención, que decían que las armas no matan gente, la gente mata gente utilizando armas. Yo pienso que eso se aplica a verlo para muchas cosas. Entonces, yo igual pienso que, digamos, la televisión no crea gente violenta. La gente se vuelve violenta porque quiere, porque no tienen el, digamos, el peso moral o el equilibrio moral para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Verdad, no carecen de esa guía. Sin embargo, sí es cierto que mucho de lo que nosotros somos al día de hoy es por lo que hemos vivido. Y tanto lo bueno como lo malo es necesario. Entonces, yo siento que la película en eso da una enseñanza porque te demuestra que este chavalo llegó a ser lo que fue por lo que él vivió. Pero, ojo, a diferencia tal vez de nosotros, que somos personas normales, personas con sentido común y demás, él tenía un problema mental serio. Él deja de recibir sus medicamentos porque ya el Estado o el servicio social no se lo puede dar. No hay, no, no hay un doctor que lo trate, etcétera. Todo eso va nada más haciendo, van dándole como empujitos, empujoncitos y empujoncitos hasta que finalmente, puf, va para el abismo. Y se fue al abismo y el tipo hizo algo muy de lo que digamos es la cultura de Batman. Que Batman en muchas películas y en muchos cómics ha dicho, yo no mato porque si yo paso esa línea, muy posiblemente no puedo volver. Porque él mismo sabe que es lo más fácil. Y de hecho eso está incluso reflejado en muchos personajes de los cómics. Una vez que matan, o por ejemplo, incluso los Batman de versiones alternas, como el de Flashpoint, que mató y ya no dejó de matar. Siguió siendo un tipo violento. Y yo creo que aquí está muy plasmado eso. Claro, tal vez nosotros no es que por lo que nos pasa nos vamos a volver violentos, pero sí claramente hay algunos que tenemos más problemas de control de ira que otros y demás. Y una persona con esa situación mental, creo que es un vivo ejemplo de lo que podría pasarle a alguien. Con una mente enferma y con la adecuada ayuda o no ayuda, puede volverse un psicópata. Sí, no ha dicho que sí. O sea, a mí francamente, como te digo, o sea, la película fue increíble. De hecho, yo la volví a ver y es vacilón. O sea, uno siempre la ve y siempre le saca algo más. Pero es que le saqué algo nuevo que no sé si fue al propósito o tal vez fue simplemente parte de la narración, no sé. Pero la escena donde Arthur se encuentra en el apartamento de la muchacha que él se me... O sea, ya le ha pasado de todo. Él está mojado por la lluvia, él llega, se mete en el apartamento ahí y se queda él ahí. Para evitar la escena en donde se presume que la mató. Esa es la escena, exacto. La escena que se cree que él mató a la muchacha. Ahí él hace... Él dice... O sea, le pregunta, o sea, ¿estás bien? ¿Verdad? Y él dice, tuve un mal día. Y a mí me llamó mucho la atención tuve un mal día porque eso siempre ha sido como el punto clave que da el origen al Guasón. Porque volviendo al cómic de Alan Moore, The Killing Joke, ahí siempre hacen referencia. Todo pasó por un mal día. O sea, simplemente el Guasón tuvo un mal día y eso lo llevó a él a poco a poco llegar al punto de ser el Guasón. Entonces, me dio mucha gracia que lo hayan hecho de esa manera. A pesar de que él tuvo obviamente muchos problemas a nivel psiquiátrico y de todo, por haber sido abusado de pequeño y obviamente todas las situaciones que le pasó, él aún así hace referencia a que tuvo un mal día. Entonces, a mí me llamó demasiada atención. ¡Hey! El Guasón. Ahí estamos mostrando, es que nuestro querido amigo Luis Chavarría nos pone el comentario de que, él pregunta cuál era el traje original del Guasón. Pues el traje, digamos, el más tradicional o el más reconocido es, por ejemplo, Luis, este que aparece en la imagen que te estoy compartiendo, que es de hecho el muy clásico en la mayoría de los cómics y también en la serie animada de Batman. Esa es la imagen más tradicional. sin embargo, hay versiones diferentes porque, por ejemplo, en los cómics, como por ejemplo en el Dark Knight Strikes Again, que sale, el Joker sale con un traje entero de color blanco y camisa blanca que de hecho es espectacular. Esa versión del Joker es espectacular y entonces cambia. De hecho, sí, aquí cambiaron el traje para lo que es la película pero da el pego totalmente. Lo que a mí me llamó la atención fue que cambiaron el traje o el color clásico del traje morado o púrpura por un color más como tipo color remolacha que me parece que le queda muy bien porque incluso te da la impresión de que estamos hablando de que es otro Joker que no es el Joker de siempre. Vamos a ver vamos a ver que sí, dice aquí Luis que es color lila el traje, correcto. Luis, exactamente, color lila. El de Joaquín Phoenix es un color total y completamente como marrón. Nos dice Juan Eduardo, ah, bueno, aquí él hace el comentario muy similar a lo que decíamos en la novela de Alamur, él dice, recordemos que incluso el Guasón dijo a veces lo recuerdo de diferentes formas y cuenta si estoy en The Kill and Joke. Ahorita ve los cómics de los tres Jokers o no lo deja pensando todavía más. Ah, sí, uff, eso sí es todo un caso. ¿Usted sabe que eso puede ser un buen tema un día para hablar sobre The Three Jokers? Podríamos tocar, podríamos preparar un video con ese tema, me parece bien. Especialmente eso, eso está interesante. Dice Manuel que, él dice, yo les dije la primera vez para mí fue una película de alguien con una enfermedad mental solo que usaron de nombre Ciudad Gótica. Pues, es un punto, es un punto acertable de hecho, es que incluso como en el cómic, por ejemplo, o en los cómics o incluso en las películas no se comenta específicamente el nombre o la identidad del Joker, pues podría ser cualquier persona. Entonces, creo que es un punto súper válido. Máxime que en los cómics o en, bueno, en la película de Batman de 1989 el personaje se llama Jack Napierre y aquí más bien se llama Arthur Fleck, es otro personaje total, completamente. Dice José Eduardo que Joaquín Phoenix fue simplemente sublime físicamente, psicológicamente, como averiguó, como averiguó y replicó problemas de la enfermedad de no contener la risa, la rifa sí fue, en sí fue fenomenal, como se fue quebrantando hasta llegar al punto psicótico de matar por placer. Yonder Moreno nos está diciendo que la paleta de colores sienta bien de acuerdo a la personalidad. Bienvenido Yonder, por cierto. Dice, para cerrar con este comentario, dice Juan Eduardo que el color de traje es vino, que es un color de traje que sí se usa en la realidad, un traje morado no es muy realista y hasta en eso fueron detallistas. Sí, es que es un buen punto, sí. Es un buen punto, es que yo creo que eso es parte de la maravilla de esta película. El director Todd Phillips plasmó la película de forma de que pudiera parecer algo verdaderamente que a cualquiera le pudiera pasar. O sea, tal vez no todos en potencia nos vamos a volver un joker, pero si lo pensamos una persona con problemas mentales, lo que mencionaba hace un rato, problemas mentales, le dejas de dar acceso a sus medicinas, acceso a tratamiento con un doctor certificado y además de eso tiene una familia total y completamente ¿cómo se dice esto? disfuncional, etcétera. O sea, son un montón de cosas y una ciudad sumida en el caos, situaciones políticas, o sea, es total y completamente posible. De hecho, no sé si te acuerdas que cuando hicimos el análisis de la película yo te había dicho que una de las cosas que a mí me había incluso me había molestado al momento de ver la película fue cuando él cree que realmente Thomas Wayne es su padre y que él logra llegar a él a la, creo que era la ópera y lo busca y le dice en el baño de la ópera y le dice es que no sé qué y empieza a hablar con él, papá, y hasta mismo Thomas Wayne le mete una cachetada. Para mí es un poco excepto Flashpoint pero ya eso es otro tema aparte. Eso es diferente. Eso es diferente por aquello de que alguien lo vaya a ver por ese lado pero hasta le mete la cachetada y yo incluso cuando vi la película yo decía juega, puña, pero ¿por qué le tiene que dejarlo que hable? O sea, puede ser que esté equivocado y le diga no papito, usted está total y completamente montado en otro bus, nada que ver, yo no tengo que ver nada con vos, pero no, tenía que soltarle el manazo. Entonces, yo decía ¿con qué necesidad? Y es ahí donde uno dice es que el tipo está trague y trague y trague que todo el mundo está en chingui joder, chingui joder, hasta que el tipo explota. Es total y completamente, o sea, yo sinceramente sí lo veo como algo que si uno lo quiere relacionar con algo de la vida, de la vida real, es posible. Y a mí el mensaje que me dejó por lo menos la película es que uno tiene que ser consciente. Yo pienso que hay que hacer conciencia también en la forma en como uno es con el prójimo, hasta como uno cría a sus hijos y demás, ¿verdad? Porque yo siento que eso muestra el lado muy crudo de la sociedad. Sí, fijo. Sí, ahora que hablan sobre Thomas Wayne, a mí me pareció un Thomas Wayne muy diferente a lo que conocemos, de hecho, porque yo estaba recordando que el Thomas Wayne que nosotros vemos en Batman inicia es básicamente el Thomas Wayne de siempre, o sea, el papá de Bruce Wayne. La familia, digamos, tanto Thomas como la que es el papá de Bruce y la mamá que es Martha, los dos siempre eran personas de mucho respeto, que eran, sí, gente endinerada, pero gente que ayudaba mucho al prójimo. Era gente muy cariñosa, muy buena y de todo. Aquí en esta versión recibimos un Thomas Wayne totalmente diferente, ¿verdad? De cierta manera como casi que, no sé, no quisiera como decirlo de tal vez de una forma tan fea, pero como, no sé, una persona mala, egoísta, una persona corrupta, incluso, ¿por qué no ponerlo de esa manera? ¿verdad? Pero también algo que tal vez podemos ir, tal vez ahora hablando un poco sobre eso, de esos puntos de la película, ya que ahora también lo mencionaron en los comentarios, las teorías de la película, porque había mucho que se ha hablado sobre esta película. Entonces, para iniciar eso, tal vez sí quisiera decir de que el Thomas Wayne que vemos es muy distinto y hay muchas cosas que se ven muy aceptables, muy reales y todo, pero sin duda nos hace pensar que es otro universo, ¿verdad? Ahí estamos viendo el trailer, creo que ese era el segundo trailer de la película, este, bueno, ves, esa, me acuerdo, o sea, inclusive, esa parte de la película, cuando, ahorita se me escapa, ¿recuerdas cuál era el nombre del actor, del personaje interpretado por Robert De Niro? Mary Franklin, Mary Franklin, cuando incluso el tipo lo invita, que es que a participar y lo que hace es realmente humillarlo y el tipo llega y dice, no, o sea, ya me harté, aparte de que ya me dieron de golpes en el tren y ya me eché estos dos, entonces, no, a este me lo he hecho porque de verdad me lo he hecho y vas viendo la transformación del personaje y la anarquía de la ciudad, pero, o sea, es, bueno, no sé, es que para mí yo veo esta película y con solo, con solo ver el trailer me encanta y me parece que la actuación de Phoenix es espectacular hasta el punto de que yo no sé si él en la vida real acostumbra a fumar, pero yo lo veo a él en la película y la forma hasta en que fuma es que hasta lo hace de una manera que uno dice es que el tipo lo disfruta, o sea, se ve como que como que dices que bien se ve hasta como fuma, o sea, lo hace con un carisma espectacular, o sea, es increíble, o sea. Sí, sí, de hecho, de hecho que sí. Ahora, hablando, yo iba a hacer mención de, ay, transformación que ahora mencionaste, de hecho que sí, o sea, la transformación es evidente a lo largo de toda la película, o sea, nosotros vemos como incluso las paletas, la paleta de colores, porque ahora más o menos lo mencionaron también, la paleta de colores como que van marcando la pauta, al principio vemos colores como muy fríos, ¿verdad? Vemos azules, verdes, colores muy fríos a lo largo de la película, pero ya poco a poco vamos viendo ya totalmente otro tipo de paleta, un poco más como brillante los colores, ¿verdad? Y también incluso hay momentos donde podemos ver también las, digamos, las gradas, las famosas gradas, ¿verdad? Que hoy en día todo el mundo que va a Nueva York quiere sacarse las fotos de esas gradas. Siempre se ve un Arthur que sube las gradas siempre, siempre al principio, pero es al final cuando él ya está transformado como un guasón, ¿verdad? Que ya se viste y se maquilla y todo, él está bajando, que precisamente ahí ya se ve un cambio, ¿verdad? De esa parte de esa misma transformación que se ve a lo largo de toda la película, ¿verdad? Ya no es tanto que él sube y va a su casa, no, ahora él baja y con una alegría y una libertad total, que yo siento que el guasón representa mucho eso, una libertad total, entonces, se va viendo esa transformación. ¿Qué he hecho? De paso, si me permite. Adelante. Juan Eduardo, creo que lo mencionó sobre la cuestión del reloj. ¿De esas escaleras? No, lo del reloj. No, no, digo yo que ahora sí es de las escaleras, yo tengo que ir a bañar para tomarme las fotos en las escaleras. Sí, no, no, yo también, yo creo que todo el mundo quiere. ¿Dónde es que están? ¿Es que están en Queens o en el Bronx? Creo que es en Brooklyn, más bien. En Brooklyn, perdón. Sí. Sí. Ah, no, ves, aquí me confirma, aquí me confirma Keren, mi esposa, que es una auténtica New Yorker, que esas escaleras están en el Bronx. En Bronx, ahí que la Bronx, ¿de buscar? Es, bueno, de ahí vas vos, porque yo no me meto en esa parte, porque me está diciendo ella precisamente que esa parte del Bronx es una parte de cuidado. Hay que ir, hay que ir, por la foto, hay que ir. Dice por la foto, es que te gusta arriesgar la vida, güey. Es que esas cosas no se pierden la vida, o sea, hay que ir a esos sitios, vea, yo tengo una foto, enfrente, la estación de bomberos de la, de, de que salía la película de las cazafantasmas, yo feliz ahí, sacándolo, claro, el barrio es muy distinto, pero, ay, sí, yo, yo, yo en Brooklyn me tomé una foto en el Hotel Continental, el de John Wick. Ah, pero, pero, sí, pero eso en Brooklyn, ahí, no, era, eso era en Manhattan, sí, pero, pero, de ahí todo el mundo circula y no hay ningún problema. Ay, bueno. Dice, vamos a ver, dice John Der aquí que, vamos a ver, dice que en White Knight el traje blanco representa una sobriedad mental y mucha decisión de sus actos y que incluso siempre fue un gran paso a la existencia de varios Jokers. Este, vamos a ver, ah, bueno, dice John Der que, vos si le habías leído ese cómic, es que dice, pero ese toque de Thomas dice que es parte de la personalidad de ser la cabeza de la corte de los búhos, yo es que la corte de los búhos sí no la he leído, porque yo no recuerdo que vos me hubieras mencionado eso cuando lo habíamos hablado. ¿Cómo es? Que Thomas fue hipertenciado a la corte de... Que es parte de la personalidad de ser la cabeza de la corte de los búhos. Lo que pasa es que la corte de los búhos es que es del New 52, entonces habría que ver, habría que leer esa parte. Habría que leer, lo leí como dos veces, pero si no, no sé, bueno, sí. Podría ser, habría que leerlo. Dice Luis Chavarria que él solía pensar que su vida era una tragedia, pero ahora se da cuenta que es una comedia comparado con la película del Joker. Ah, bueno, sí. Y dice él que Thomas Wayne, de ese Thomas Wayne sí cayó mal, que queda como ambiguo el personaje. Sí, es que hace una controversia totalmente al personaje que nos han siempre mostrado. sí, de hecho, no es el mismo Thomas Wayne de siempre. Incluso, ha habido otras versiones de Thomas Wayne, yo creo que fue, creo que el cómic se llamaba La leyenda del museal, o The Legend of the Bat, donde contó la historia de que a Thomas Wayne lo mataron porque él era una especie de Batman. Había un tipo de Batman antes de Bruce siendo Batman. Una historia rarísima, entonces la mafia sabía que era él y lo mandaron a matar, mandando a Joe Shill, que Joe Shill es el que siempre en los cómics, casi siempre en los cómics sale como el que mató a los papás de Bruce, lo mandaron a él para matarlo. Pero, en fin, o sea, son cosas como para hacerlo interesante, pero nunca una versión de un Thomas Wayne así como tan como en esta versión, era tan mala gente. Sí, esta escena de las escaleras y la escapada del tipo por el tren es espectacular, o sea, todo lo que el chaval lo pasa y como logra burlar a la policía gracias a la anarquía que se está viviendo y como él sale bailando, o sea, es espectacular. De hecho, me encanta el uniforme. Oye, sí, el traje de él, la combinación de los colores que le hicieron es espectacular. Sí, bastante bueno. Totalmente. Sí. Dice no, que dice Yonder que hay que recordar que la familia Phoenix, supongo que se refiere a la de Joaquín, tiene una historia perturbadora y que quizás eso fue un reflejo de un voluntario de Joaquín en escena. Bueno, eso es cierto. Dice Virginia que ella te acompaña a tomarte la foto. Excelente. Vámonos. Aunque sea el Bronx hay que ir. Esas cosas no se pierde uno. No se dejan pasar. No, para nada, jamás. Tal vez retroceder un poco sobre, digamos, tocando algunos puntos, porque la película sí tiene puntos muy curiosos. Y uno de esos es lo que mencionó ahora Juan Eduardo que me parece importante de mencionar, el reloj. Hablando de transformaciones, precisamente que ahora hablamos. Y es que el reloj es cierto, es una de las curiosidades. Yo sinceramente vi la película y yo no me había dado cuenta lo del reloj. Puedo ser muy sincero. Fue un compañero del trabajo que lo vio y me dijo, ay, usted había visto lo del reloj en la película de Joker. Y yo, qué cosa del reloj. Y dice, ay, siempre marca la misma hora. ¿Será que todo es soñado? ¿Será todo parte de la imaginación del maestro? Hasta eso. Ahí va otra teoría. Entonces, yo, no lo había visto. Entonces, lo que hago es que, no, me pongo a ver la película y yo, ay, mira, caramba, si es cierto. Si es cierto. Si, yo tampoco lo creía. Los relojes en la película de Guasón, cada vez que sale uno, siempre marca las once y once. No importa, pero siempre once y once. Uno, dos. ¿Es de pura vagancia o hay un porqué detrás de eso? ¿Verdad? Sin embargo. No es cierto que las personas, el once once no es cierto que tiene un significado. Tiene un significado. Correcto. ¿Y cuál era? Bueno, primero, antes de decir el significado o poner los significados, porque no hay un consenso en cuanto a significados. Antes de eso, en una entrevista que le hicieron a Todd Phillips, no hay porqué, no hay razón, pero así siempre ha sido Todd Phillips, siempre él niega todo y un momento otro cambia y dice, ah, sí, es que hubo un porqué, ¿verdad? Pero por el momento él sostiene ese comentario. No, eso fue casualidad y sobre todo. En fin, significados. Bueno, significados, algunos dicen, parece ser que para algunos tienen una conexión con la nueva era, es una sincronización con el universo a esa hora, otros dicen que es una cuestión de una conexión con el ángel que ande de la guarda o con fuerzas angelicales, otros dicen que es la hora para hacer un deseo, incluso, que si uno hace un deseo a las 11 y 11 se le cumple, pero también existe la teoría que las 11 y 11 significa un antes y un después, un momento de cambio. Entonces, lo que sea que pasa es un cambio de un antes y un después. ahora será algo diferente y mejor. Entonces, yo me inclino más por eso. ¿Sabes qué tiene sentido? Porque... Ese símbolo. ¿Sabes qué tiene mucho sentido? Porque me acuerdo que una persona, una amistad que estudia, este... Bueno, dice él que 11 y 11 es el cumpleaños de ella. Y dice Yonder que 11 y 11 dicen que es para desear y atraer a la vida algo. Pero ahora que decías eso de cambio, a mí me había explicado alguien, este... una amiga que estudia psicología, que cuando... ella me decía que, digamos, que cuando existe lo que se llama una crisis, hay cambio. ¿Verdad? Que es un concepto... Bueno, vos que estudiabas o que estudiaste parte de psicología, me imagino que por ahí debes también conocer, estar familiarizado con eso, de que cuando hay crisis hay cambio. Y de hecho es cierto, cuando las personas pasan por un proceso psicológico y tienen ciertos periodos de crisis, hay cambio, porque esas reyes de la crisis que empiezan a mejorar o si no se... O igual, o pueden incluso empeorar, pero normalmente hay cambio. De hecho, incluso ve que en los cómics en DC es muy normal el término de las crisis. Cada vez que han hecho una crisis, hay un cambio en el universo. Inclusive, Flashpoint, que no es una crisis per se, está considerada dentro de una forma dentro del concepto de crisis, porque es cambio. Cada vez que hay una crisis, hay cambios. Entonces, yo pienso que si hay un tema, tal vez ahí de pronto un poco psicológico. Aparte, que acuérdate que también el tipo este, Top Phillips, cuando él, en una entrevista, él dijo que él vio la película con Joaquín, en la casa de él, vieron la película y dijeron, bueno, ahora sí, ¿qué le parece? Y que entonces dieron sus opiniones, intercambiaron, bla, bla, y que entonces creo que fue el que le dijo, es que yo quiero quitar esto y quitar esta parte y quiero cortar esta escena y que el mismo Joaquín Phoenix le dijo, ¿y por qué quieres quitarla? Y él le dijo, dime, para dejarlo al aire libre. O sea, si yo quito esta escena, ¿qué me dice usted? De ahí no sé, me puedo imaginar que pasó esto o esto o lo otro, precisamente, eso es lo que quiero. ¿Qué te parece la idea? Ok, démosle. Y entonces el metraje de la película se cortó y en algún momento surgió el rumor de que era que Warner otra vez estaba, Warner Bros. estaba metiendo tijera en la película y me acuerdo que las redes sociales algunas se encendieron y hubo quejas y ya Warner otra vez metiendo las manos a pasearse en la película, etcétera, etcétera, y no fue nada de eso. Todd Phillips dijo, yo lo hice, corté esas escenas porque quería dejarlo a la imaginación del espectador. Sí, que de hecho hace mucho eso porque a lo largo de la película que trata de dejárselo a la imaginación del espectador tiende a darse mucho. Ejemplo, yo creo que lo habíamos hablado cuando habíamos pensado hacer este episodio sobre el Guasón, habíamos hablado sobre escenas que uno queda con la duda qué es lo que realmente está pasando. ¿Se lo imaginó a Arthur eso o fue real? ¿Realmente mató cierta gente o no los mató? O sea, lo deja uno como pensando porque no enseñan las escenas completas, ¿verdad? ¿Se recuerda que hablamos de eso? Correcto, sí, sí, sí me acuerdo. ¿Qué he hecho? Como la escena cuando él llega donde la muchacha con la que él cree que tiene una relación y después él sale y uno dice como ¿pero qué? ¿La mató? ¿No la mató? ¿Qué le hizo? ¿Le habló? ¿La besó? ¿La...? No sé. El más desgraciado. ¿Qué hizo? ¿Qué piensan ustedes? Comenten. Dice Virginia que 11-11 significa que ha llegado el momento de hacer aquello para lo que fuiste enviado a este mundo. Ok. Interesante. Está interesante. Y dice Luis, es que aquí me puso Luis el mensaje, vamos a ver. No lo voy a mostrar porque sí es un poco largo, entonces si no se me... Se tapa la... Se tapa todo. Así como... Pero dice que teoría del Joker 11-11 hay una pequeña teoría de mí sobre un par de cosas que la gente se ha perdido, creo, o disculpas si ya encontraron. En tres ocasiones se ve el reloj con la hora 11-11, cerca del comienzo cuando habla con el terapeuta, después cuando aparece en la habitación blanca golpeándose la cabeza y el tercero reloj de la lista... ¿Cómo es? El tercero es el reloj de la lista que rompe. Ajá, correcto. Creo que significa un número de poder que estás teniendo un despertar del alma. Ok. 11-11 es poderoso en la película. Eso no hay duda. Y va muy, muy de la mano con la historia. Uf. Hoy sí nos fuimos profundos en esta vara. Sí, totalmente. Oiga, y bueno, dice Yonder que Todd Phillips nos agarró tramado diciendo que no estaba basado en ningún cómic y al final vemos muchas referencias. sí, claro, pues es que no hay ningún cómic per se, pero referencias hay mentones. Ah, referencias. Referencias a los cómics hay cualquier cantidad, o sea, es increíble. Y dice Yonder que lo único cierto de esa escena en el apartamento de la muchacha es que llega la ambulancia. Llegaba la ambulancia. Yo no me acuerdo vos ves. No recuerdo. Ah, bueno, estamos hablando de la escena donde se cree que mató a la muchacha. Sí, pero llega, es que no recuerdo si llegaba la ambulancia. He visto la película como tres veces y no me acuerdo si llegaba la ambulancia. Tengo un lagunazo ahorita. Ni recuerdo. La verdad era esa parte. Dice él que ella cree, ella es de las que cree que él no le hizo nada a la muchacha porque él tenía algún sentimiento hacia ella. Yo también creo eso. Yo pienso que él llegó tal vez a buscar consuelo en ella, pero la, pero como él se había imaginado toda su relación con ella, muy posiblemente ella le dijo como sé qué hace o no sé, tal vez se asustó o demás y él al ver que no había respuesta prefirió irse. Pienso. Porque había algo muy interesante que vos me habías dicho inclusive. Que bueno, si querés lo explicas vos para no acaparar yo el punto. Pero te voy a decir cuál era. ¿Te acuerdas que vos me decías que había una razón, él tenía una razón para matar? Exacto. Tenía una razón para matar. Y por eso vos decías que vos considerabas que no había matado a la... Es que ahorita se me olvida el nombre del personaje a la chica. Pero bueno, explícalo. ¿Cómo era? Es que la vara es que con el guasón él solo... Si uno le pone cuidado, él solamente mata... Mata... Sophie, ¿cómo se llama la muchacha? Eso. Él solamente mata a las personas que le hizo daño. Punto. Eso es... Y la pista de eso está en la escena cuando Randall y Gary llegaron al apartamento a él con una botella porque querían como tomar con él y todo. Pero el razón es que se estaba preparando porque tenía el programa de... Franklin Murray. El programa de... Sí, de Murray Franco. Entonces, al final... De Murray Franklin. Él tenía ese programa. Pero en fin, llegaron ellos y de todo. Al final él terminó matando a Randall y recordamos muy bien la escena de Gary que Gary estaba todo asustado de ver. y quiso salir y no pudo salir porque no podía alcanzar la cadenita que mantenía la puerta cerrada. No lo mata a él y de hecho ahí mismo él dice que él ha sido de los pocos que lo ha tratado Que ha sido bueno con él. Que ha sido bueno con él. Entonces, y la muchacha, la muchacha a él nunca le hizo ningún daño. Correcto. Nada más en sí tenía un sentimiento hacia ella y él nada más sale del apartamento de ella y se acabó. Deja la imaginación pero si no... Sí, pero es cierto. De hecho, ¿te acuerdas que la escena esta con Gary que es la persona pequeña o lo que normalmente uno mal llama enanitos? ¿Te acuerdas que en el cine habíamos varios que nos... O sea, yo tuve una reacción de que me dio risa porque me dio risa y yo no me acuerdo si... Ah, no, ya me acuerdo. Es que yo andaba con mi esposa y andaba con una muchacha que estaba haciendo una práctica con ella y me acuerdo que vimos la película... O sea, cuando vimos esa escena a mí me causó risa a la otra muchacha también y mi esposa se quedó así como... ¿Me río o no me río? Y hubo varias risas en el cine pero como perdidas. Allá por adelante uno, por allá atrás el otro y me acuerdo que alguien se volvió y dice... Madre, pero ustedes es que tienen la mente enferma porque se ríen por eso. Y entonces yo decía... O sea, yo quería reírme pero yo decía... Yo creo que está mal que me ría. O sea, por eso te decía la película te llega a generar de cierta forma una ambivalencia moral porque yo decía más que esto no es de risa. Pero te tenés... O sea, pero se te suelta la risa aunque no quieras porque hay un humor tan negro dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que yo siento que la película hasta cierta forma hace una crítica a la sociedad. Hace una crítica a la sociedad, sí. Porque nosotros, de verdad, cuántas veces nosotros despreciamos a una persona por sus condiciones económicas, sociales, de raza, de religión, por ejemplo. Y no andamos muy largo de salud. Cuántas... Digamos, hoy día, por ejemplo, con lo que estamos viviendo de la pandemia, hay personas a las que le han apedreado la casa por estar enfermos. Lo cual a mí me parece que está súper mal. ¿Qué culpa tiene la persona? Indiferentemente si se cuida o no. ¿Verdad? Pero yo creo que eso es un reflejo y me parece que esta película de alguna manera plasma mucho lo que es la sociedad actual. Me parece que, de cierta forma, la critica. Trata de crear cierta conciencia, pienso yo. Sí. ¿Vos crees...? Ah, bueno, perdón, ibas a decir algo. No, no, yo tal vez para agregar ahí a eso, yo creo que el Guasón siempre ha sido un personaje, ya hablando fuera de la película, hablando sobre lo que es el Guasón, ¿verdad? Lo que es este. ¿Verdad? En general, yo siento que el Guasón siempre ha sido un personaje que hace la gente cuestionar, porque yo siento que es un personaje que tal vez accidentalmente lo inventaron, pero realmente lo deja la gente pensando mucho. ¿Por qué la gente le gusta tanto el Guasón? Algunos han dicho porque el Guasón representa aquello que nosotros no nos atrevemos a hacer, pero lo vemos en este personaje que él sí lo hace y hasta se divierte haciéndolo, ¿verdad? Entonces, pero eso es malo, o sea, reírse de una persona de baja estatura que no puede abrir, ¿verdad? Hasta uno, hasta cierta manera se convierte en el Guasón, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, el Guasón siempre ha habido como un cierto gusto que siempre ha tenido la gente, creo que es un reflejo mucho de nuestra sociedad, de tantos deseos que ha tenido y de todo, pero también la película nos llevó también a la misma problemática de la sociedad, una sociedad que no respeta tampoco a la gente, un Guasón que siempre lo hemos visto en cómics que no respeta nada, las leyes ni la gente ni nada, pero es que la misma sociedad ya lo llevó a eso, aparentemente, bueno, la película por lo menos da la impresión de eso, de la misma sociedad que también lo lleva a él a convertirse en ese antisocial, ese anarquista y de todo, que ya no le importa absolutamente nada porque nadie le importó a él, ¿verdad? Nadie lo quiso a él. Claro. Sí, es curioso, ¿no? A mí sabes que me gusta mucho que por lo menos igual este Guasón, al igual que todos los que han habido, ninguno es parecido. De hecho, ya que hicimos el programa de los Batmans de la historia, podríamos hablar un día de los Jokers de la historia. Sí. Porque ninguno se parece. No. Ninguno se parece. Esto es muy diferente. Sí, sí, son totalmente diferentes. El Joker de, digamos, el de César Romero, al de Jack Nicholson, al de Heath Ledger, al de Joaquin Phoenix y al de Mark Hamill, por ejemplo, son todos muy, bueno, y el de Jared Leto, son todos muy diferentes. Tienen algo en común, el nombre, es el personaje y viven de los cómics, pero no son iguales. Dice Manuel que él lo dice en la entrevista con Murray, que es una sociedad falsa, que si la gente muerta del metro no hubiera sido adinerada, nadie lo hubiera notado. Y es cierto, hay mucha hipocresía muchas veces en la sociedad. Dice Jonder que ya le causó gracia a ver a Gary en esa posición sabiéndose como compañero del Joker era más loco y bélico que el mismo Joker. Vamos a ver, porque ya casi tenemos que ir cerrando, porque viene nuestro compañero Franklin Vargas con el programa En Broma y El Serio y todos sus personajes. Ahorita a las 8 en Voces por Media Calle, que por cierto, aprovecho para recordarles que después de Voces por Media Calle, perdón, después de Franklin, continúa también el programa Así Chileamos a las 9 de la noche con otros compañeros para que se queden el resto de la noche conectados en Voces por Media Calle. Es un viernes alegre, hay que disfrutarlo. Hay de todo y para todos los gustos. Sí. Para ir cerrando, teoría, ¿vos crees que llegamos a ver, bueno, se especula que puede haber un Joker 2 y que parece que yo aquí en Phoenix y yo el visto bueno, pero es rumor, ¿verdad? Aclaramos que es rumor. Ahora, ¿vos crees que podamos ver a este Joker junto al Batman de Robert Pattinson? ¿O no? Sabemos que yo, que este Joker es de la etiqueta Black Label de DC. Sí. Pero de la película de Batman, no sabemos, se supone que no es continuidad con el DCU que traemos. Es otro universo. Es otro universo, pero tampoco han dicho que sea Black Label. Entonces, ¿podrá? ¿O no podrá unirse? ¿Vos qué opinas? Yo voy a ser muy sincero. Yo creo que no. Lo digo, lo dije, se tenía que decir y lo dije. Sí, yo tampoco. No creo, no creo. ¿Y tu razón en particular? Mi razón en particular es que hay un, principalmente un aspecto cronológico para iniciar. yo pienso principalmente en algo cronológico. Yo también. Porque el de Joaquin Phoenix, si no me equivoco, es del 81, más o menos, principios de los 80's. Mientras, The Batman, es moderno, soy, ¿verdad? No coincidían los personajes en cuanto tiempo, edad, nada, lo absoluto. Y no solo eso, digamos, vamos a ver, bueno, ya sabemos que en las películas pueden avejentar o rejuvenecer a las personas, que lo diga Tony Stark. ¿Verdad? Pero, el Bruce Wayne de la película de The Joker es un niño todavía. ¿Qué tiene? No tiene, bueno, no es que en la buena teoría ni siquiera tiene 8 años, porque Thomas Wayne no ha muerto. No, sigue vivo. Ah, no, muere al final. Perdón, muere al final, cierto, correcto, muere igual, muere igual en Crime Alec, igual, a la icónica muerte, pero, DC tiene, tiene 8 años. Y Joaquin Phoenix tiene 40 y tanto, o sea, es imposible. Bueno, nunca se ha definido la edad del Joker, pero, para cuando Batman tenga 30, para cuando el Bruce de The Joker tenga 33 años, que es la edad promedio de Batman, ya el Joker va a andar con bastón. Sí, o sea, no, dice John Der que él piensa lo mismo, que son años muy distintos, a menos de que nos justifiquen un Jason Todd como el heredero del Joker, pero algo por el estilo. Bueno, eso es un buen punto para, yo creo que se vale mencionar, algunos han dicho que este guasón no es el verdadero guasón, pero este guasón es el que inspira a un futuro guasón. Lo han dicho como una teoría, puede ser. Ok, bueno, ahí está, ahí está, entonces, ahí nos queda, vamos a ver, entonces, igual, podría ver, si eventualmente hacen un Joker 2 y por allá de la película de Batman no resulta un completo desastre, eventualmente esta podría dar a un plot para que las unan las franquicias, como, veces, con un posible, como que este sea como ese role model, ese inspirador para ese futuro Joker que se vaya a enfrentar al Batman de Robert Pattinson. Me parece, me parece, me parece una buena idea, no está tan descabellado y creo que tienen el suficiente tiempo para planearlo, adecuarlo y ver si, si lo pueden calzar. Sí. Bueno, Mal, creo que ya es hora de irnos despediendo. No sé, si quieres llegar y hacer algo adicional, te quedan dos minutos. No, que es demasiado triste que ya se acabó, pero tenemos la próxima semana, entonces, la próxima semana regresaremos con otro capítulo. No, la verdad, sobre el Joker, yo creo que ya todo se dijo, se pudo haber hablado mucho más, pero, será para otra ocasión, más bien muy agradecido que cada uno de ustedes nos han acompañado esta noche, muy felices de verlos a todos en este nuevo horario y, nada más esperando volver a verlos la próxima semana. Sí, y vamos a ver, valga decir también que el video de hoy no era tanto análisis de la película per se, porque ya la película la habían estrenado, lo que queríamos, por eso le pusimos el título del video, del episodio, Joker, un año después. Entonces, obviamente sí queríamos hablar un poco de la película de lo que nos había parecido y más o menos como ver qué se sentía de la película, cómo se percibió la película un año después de su estreno. Entonces, por ahí va para que sepan que no era análisis per se de la película como tal. Bueno, entonces, bueno, aquí nos dice Yonder que él cree que sería más convincente con Batflick, vamos a hablar de ese tema después y se despide Manuel también. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más, recuerden activar la campanita de notificaciones en Comic Factor y en Voces por Media Calle para que les informe cuando están todos los programas en vivo y nos vemos Dios mediante la próxima semana en otro episodio. Entonces, nos vemos, gente, muchas gracias por todo. Chaito, feliz fin de semana, cuídense mucho. de notificaciones. Chau.